muy buenas a todos chicos estamos en el canal soy alex y hoy estamos me cago en tu muerto y yo que cabrón no me dan ni hacer una presentación eres un mierda por qué matas a que el puto enderman explosiona hijo de puta explosiona muy buenas a todos chicos estamos en el canal soy alex y hoy chicos estamos en minecraft estamos en una nueva serie el anterior tuve un problema y la acabamos lo petamos tú hicimos una copia de seguridad y al final no sirvió de dios reobserva así que hemos empezado una nueva serie es que es tonto es que es tonto y estoy con dark y con fetos que me demote ahora así que es tonto vamos a empezar la serie así que espero que disfrutéis que le deis apoyo y nos vemos pues lo dicho cuando veréis este vídeo es que es tonto cuando veréis este vídeo estaré en directo en twitch con la serie así que lo he dicho hemos metido muchos mods 60 y pico hay así que lo he dicho me demoteo y vamos a ver que hacen estos dos tontis que pasa Dani me cago en tu estampa a tus tp a para empezar el vídeo barra tp a yo ya lo he empezado voy me he muteado y he dado la presentación pongo barra tp a Dani jajaja 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 yo tengo hambre porque ¿que podemos hacer? y ahora vas a mirar tu en primer episodio no os creáis nada de pico vamos yo lo que voy a hacer es empezar a picar madera no se que estáis haciendo vosotros picar madera martes de 3 cuartos de lo mismo ay que no habéis puesto lo que se caigan los árboles al quitar el último bloque pero eso es con el hacha bueno el hacha ah con el hacha ahora vas a ver tu en la mesa de crafter que? voy a matar al perro para tener la forma también gente recordad que Carlos va a estar streameando en su canal de twitter si lo dejaré en la descripción minecraft este server que siempre está ahí dándole todas las tardes bueno nos hemos quedado sin nos hemos quedado sin perro señores nos hemos quedado sin perro porque hay marcos vueltos por el mapa aquí que hacen algún muy grande me voy a a callar una puta callar a linksil les vas aいき yo soy de mosca de a crisis como va esto? desgraciados que habéis puesto a aqui y habéis a crafteo ademas que se quita el click derecho a click izquierdo agarg touristo protresto agarg touristo Hay bastantes. ¿Cuántos hay? 69, ya lo he dicho. Y también hay muchos es mods de dungeons y mierdas. Sí, sí, es verdad. Empieza a coger la mesa de crafteo. ¿Has construido algo? No, estoy cogiendo... ¿Sabes cómo se hace? Espérate. Sí, sí, el he visto. Pero esto cuesta más. Qué dinámico ni qué pollas. Más realista. ¿Realista? ¿Qué puto Minecraft? ¿Un juego de cubos? ¿Qué realismo ni qué...? A ver, un juego de cubos de 2020. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dani, ¿qué haces aquí? Tienes que tener la carrera de ingeniería para saber craftear algo. ¡Dani! ¡Encontré una cuerda! ¿Dani, qué haces aquí? Ahí te mueves. Una cabra, tú, con piernas de... Con... Con piernas de palo. Hostia, Dali. A ver, esto que controle. Vale. Cuidado, madre la gente, importante. Vamos a matar... También tenemos aquí una cosa que es como para transformarte en mobs. Está bastante guapa. Mira este hombre... Aquí podemos ver a Franco picando. Mira, mira, mira. ¿Quién sabe cómo se ve cuando pica? Mira, mira, mira. Mira, mira. Cuando esté mirando para arriba, ya verás. No le deis a la M. Mira cómo se ve. ¿Cómo estoy picando? Mira la cabeza para arriba. Parece que le esté ando de hostias al aire, tú. Es verdad. Dime cómo se oye el Joker. Dale a la M. Es el primer mod con el que voy a empezar. A la M. Ostras, ¿qué es esto, tú? Es el Galactic Crack con el primer mod que voy a empezar. Prima. Madre mía. ¿Qué es? Lord Mystic. Miki aquí no me mataba, Tim. ¿Qué es esto? Dani. ¿Qué? Hay un problema. Carlos, ¿estás bien? Aparta, por favor. Tú has mamadísimo. Con la cabra vas mamado, eh. He pasado, venga. La primera muerte de la... Bueno, de la serie. He muerto porque tenía la cabra y tenía esos tres corazones. Me creo que tenía más. ¿Qué? Tú, tú, puta cabra. Bueno, pues en general me tengo que ir yo. Dani, pero el coger de esto. Pues nos abandona Dani gente, pero yo voy a seguir aquí. Sí, sí, yo voy a seguir cogiendo... Vamos a aprovechar al avanzar, que si no luego viene... Vici a Dani. Se hace aquí... Cuarenta días. O sea, cuarenta horas al día de Minecraft. Y de repente tiene... Todos los mos hechos en cuatro días. Y bueno. Para que lo sepáis. Por si veis que se acaba la serie pronto. ¡Pulcadena! ¿Qué es que están usando el suelo? Norma, eh. Norma, eh. Bueno, tú, 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 tú. Tú. Sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro. ¿Qué decís? ¿Cómo hace para ir tan rápido? Pues una cosa se llama que era tipo. Bueno, vamos a seguir picando madera, gente. Antes de que Dani me eche del server. Y vamos a... Míralo, míralo. Estaban creativos sin vergüenza. Tú, tú, tú. Que no veo una mierda. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, señores, pues... Ahora vengo después. Venga, pues. Yo voy a seguir aquí... haciendo cositis. Vamos a hacer una mesa de crafteo, gente. Somos una cabra, os recuerdo. Madre mía. Tú, yo ya tengo hierro, eh. Bueno, ya tienes hierro, perdóname. ¿Que tenías diamante también? Pues puedes, solo que estás oscuro. Si quieres puedes venir aquí abajo. Estoy haciéndome el pico. Mira, mira si tengo... Ah, que me lo he hecho al revés. Esto es un poco extraño, ¿no? Esto de craftear. Está bien, está bien. La barrera de ingeniería. Para craftear aquí. Perfecto. Eh, ¿esto qué coño? ¿Qué es eso? Vamos a ponernos el tío. Tú, tú, tú. ¿Qué he encontrado? Lo de Jurassic Craft. Uf, eso mola. Bueno, no sé si es Jurassic Craft. Vamos a seguir dando vueltas por aquí, gente. A ver qué vemos. Porque hay un huevo de... ¡Osos Polaris! ¡Ostras, tú! Que estos pegan, tú. ¡Su! ¡Su Prima! Me están poniendo. Vale, también tengo cooperadores ya. Vamos a matar delante de su... Vamos a matar al padre delante del hijo. Oye, tío. ¿Pero cuánta vida tienes los osos Polaris? No puedo creer que vais a morir, eh. ¡Diamante he encontrado! Sí, ¿no? Sí. Ah, perfecto. No, no. Me he convertido en zombie para que no me mate. Vale, ya tenemos el oso Polar. Madre mía, tú. Esto tiene más vida. Vamos a comer. Yo creo que tú me metieras ya en una cueva, eh. Yo voy a estar esperando un poco por aquí. Cogiendo piedras así. Y un poquito... Vamos a meternos ahí dentro, gente. Madre mía, anda que es que está bugadísimo. No os creáis que hayamos empezado ya a hacer la casa ni nada, porque primero... Esperemos coger cosas, luego ya empezaremos. Igual fuera de cámaras la hago. No sé cuánto va a durar el vídeo. Pero probablemente os grabe episodios seguidos. O sea, cuando acabe este grabo el siguiente. Para que así los tengan. Vale. No me lo puedo creer. La cueva... Tú, incluso el de este. Incluso el qué? Eh... El horno, tú. Es como el ABC crafteo. ¿Qué dices? Sí. ¿También? Sí. Me encanta. ¿Qué coño? Vale, ¿y cómo hago esto? Perfecto. Seguimos pillando por aquí. Ah, vale. Jode. En la parte de arriba. ¿Y yo cómo sé si esto está allá o no? ¡Ah! ¡Qué asco las arañas! ¡Qué asco! ¡Las piernas! ¿Sabes una cosa? ¿Has visto cómo se ven las arañas? No, no, no. Están repelús. Hay un problema. ¿Qué pasa? Ok, los hornos vamos a tener que poner... ...tolvas que lleven al cofre. Porque cuando se hace... ...air de este... Es que... ¿Quién coño ha metido ese mod? Yo, vamos a darle idea. Tú sabes que... ...a partir de ahora sí que pone un horno. Tienes que poner tolvas. Y tiene que ser automático. Porque las cosas las tiran al suelo cuando la craftea. Muy bonito. Cuando las hornas las tiran... Las tiran al suelo. Las tiran al suelo. Ah, esto lo he puesto yo antes de este mod. No mal que lo han puesto. No sé cuándo empezar. Me empiezo por Jurassic... Jurassic... No sé. Yo ya veré. En un momento voy a ver... ...qué asco las arañas. Dime que con el oso polar las arañas no me... Pues sí, sí que me dan. Tío, me dan... ¡Qué asco me dan! Se ven como... ¡Ugh! Qué asco me está dando. Ahorita te ves. Y eso. Qué coño. Está algo negro. Yo estoy en una mina. Ah. Te has tomado buggerado tú. Madre mía tú. Se va a tener que hacer lo que he dicho, eh. Poner... 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 El horno y delante una tolva que lleve a un cofre. O mandar a la puta mierda al mod también es una buena idea. No, no, no. Hay que poner tolva y poner el horno y que lleve a un cofre. Automatizarlo porque lo tira al suelo. De este. Un poco muy... Hostia, que hostia le he dado. Perdón, mentira. Pues perfecto. Hostia, puta. Un poco más de carbón. Y ale. A ver. Por aquí no hay nada interesante. Marble. Marble. OTC. Y... Nada. Esta es la jugada más lamentable del mundo. Vamos a hacer un poco más de piedra. Vamos haciendo cosas de piedra y... A ver. Vale. Empezar a hacer... Cositas. Joder, se me se me olvida. Esta guapo lo del mod. Esto. Niñes de mod. Que se han sacado estos de la manga. Eh... Hacemos así. Esto. Me parece que la mesa de crafteo va a ser igual. Esto si. Una mesa de encantamiento. Esto si. Y esto si. Ya tenemos esto. Bate, puto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A ver. Es que no se ni un coño. Eh... Perfecto. Esto está guapo. Le das al limpio y te sale aquí. Muy bien. Y luego esto gente. Si os preguntáis que es. No lo he leído la verdad. Ah. Esto es del open blocks. Y esto es de material. Esto es una guía. Ahora si. Al principio. No se muy bien que dice. Coger esto y se está empezando a hacer de noche. Si, si. Yo estoy en una cueva convertido en zombie. A mi los bichos no me atacan. Esto que es. Esto que por que coño no se pica. Esto es iron. Ahora. Mena de estaño. Ok. Ya empiezo a encontrar el estaño. Perfecto. Justo lo que yo quería encontrar. Esto que es. Ah. Ya tenemos un fossil. Más osos polares. Un zombie. Aquí los zombies por cierto. Gente tiene inteligencia. No. Me parece que no. Me parece que no he metido ese mod. Ah. Pues no se si habéis metido ese mod. Pero los zombies por lo que. Tienen animaciones. Como podéis. Van como. Curvaos. Les duele la espalda. Como al Marcos. Esto es tan gordo. Esto se corta. Y vamos. Esto se corta. Hostia. Joder. Pero esta cueva que tiene. Una cueva. Una cueva debajo de otra cueva. Perfecto. Así empezamos así bien. Muy bien. Perfecto. Que que que. Tu que los zombies corren. Vamos a transformar. Si no. Me he visto un zombie que le ha dado. Un esteroide. Pues pues ya he metido el inteligente. Vamos a ponernos el zombie. Para que no nos ataque el. Me cago con todo. Vamos a matar pringao. Vale. Ahora huyes eh. Baja cagón. Baja guacho baja. Baja. Baja guacho baja. Donde esta este hombre. Esto es esqueleto de mierda. Como te dan y ya. Tira la piedra y esconde la mano eh. Esto que es. Esto que es. Ah planto fosil. Ok me encanta. Si a mi tambien mando. Un conejo. Me esta tocando la. Tengo ya. Cobre. Estaño. Mira que asco. Me dan las serpientes. Se ven como. Me dan repelus. Tardo un poco en. De esto. Tengo que voy a poner. Un whip point. No voy a salir. Para fuera. Eh. Me ha contado para ti. Vale. Vale. Me he hecho un whip point. Ah te lo acepto. Que estoy matando vacas. Para tener alimenticia gente. Perfecto. Vale. Tujar ahí. No tienes espada. Si. Vale. Vamos a meter aquí dentro. A ver que veo. Tengo un horno eh. Perfecto. Un uso polar. Te dan comida. Eh. Están chetadisimos eh. Ya. Por eso no le voy a pegar. Un huevo de vida. Quiero que no dan. Fuego de carbón. Vente. Cogemos y bajamos. Aquí. Esto era. Inter. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Dónde está? Aquí. Cobre. Ah coño. Yo también no voy a empezar con un mod. Bueno, empiece con un mod cuando tenga materiales y todo eso. Algo perfecto. No se que he hecho. Mira el conejo. ¿Por qué? Vais a morir todos si lo sabéis. Vale. Yo voy a hacer. Mira. Estás metido aquí. Yo voy a ir un poquillo a explorar por ahí. A ver. Para ver la zona y tal. Si ya está la mala de quitarme el agua. Está tomándola pues. Vale. Pues quiero poner. Lo que quiero. Vamos a subir el brillo un momento gente. Para que lo veáis mejor. Ahora. Pues ya tengo ya cosillas eh. Claro. Mucho mejor. ¿Eh? Yo ya tengo ya cosillas. Pues yo voy con toda la pozoña encima. Pues él va a tener que automatizar los de estos. Fuera. Eh. Lo voy a hacer crafteo. ¿Dónde está? Ah mira aquí. Vamos a dar una vuelta por aquí gente. A ver que encontramos. O sea gente. Recordad. Si queréis de verdad que suba. Apoyad la muerte. Hay castillo. Porque cuando hay castillos de dungeon. Hay mil cosas. En cuanto a explorar. Y otras mil de mods. De craftear. Perfecto. Yo dándole al clic derecho. Pensando que tenía. Escudo. Pero así que no. Muy bien. Muy bien. La verdad. Menos mal que. Tienes la mierda esta. Si no. Si. Menos mal que tenemos el de techo. Pues no tengo más piedra. Ay. Como. Llevo el inventario. Y no. Tengo que hacer una mochila. Una mochila. Nada. No. 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 Let's clean. Hay... Un mod. Estas son las del decor�. Esta son las del... Palentamos. Pues longer no tengo. Vamos a ver. Vamos a explorar y sigamos. Vamos a hacer aquí un checkpoint mismo. Coño me ahogo. Hueva o lo que sea. Eh. Necesito... Eeeh. Tengo, no. Si. Piedra. Si. Random. Mismo. Como que tenemos un sitio random aquí. Gente. A ver si podemos matar al creeper ¿Qué hacéis? Grabando un video Hola video Hola Yo creo que me voy a comer Yo estoy en el Minecraft Y se me va a empezar Un nuevo server Pero igual mas tarde Bueno, igual no, iré Si, yo tambien Por cierto gente Aquí tenis a Joni El mejor jugador del equipo Participó en la Major Junto a un gran jugador llamado Stark Que ahora mismo Stark Está en Navi con simple era Si, ahora mismo Ahora mismo soy el peor del equipo Estoy reventado Tio Bueno, notas que te he ido borrachera Si, la fiesta Joni La fiesta, me he notado la fiesta Ah, que hay un lobo Que ha matado un conejo Delante mía Espérate, espérate que se suicida ahora Toto Madre mía Lo dicho gente, me muteo Y vi ya dejando por aquí el video Lo dicho, seguramente Es que no quiero que me ataquen ningún Seguramente no 100% voy a hacer Cuando veis este video Estaré en directo en Twitch Así que lo dejaré abajo en la descripción Y lo dicho, esto me ha mostrado un ratito Habéis visto un poquito lo que hay Tengo animación Empezaré por el Galactic Craft O el Jurassic Craft No se por cual Está el Enderío No se si se ha metido al final en... ¿Cómo se llama este? No se si al final se ha metido o no Y... No se si se ha metido también en modo de... Los zombies inteligentes Pero como estáis viendo pues... Está guapo Nueva serie Espero que os guste y que os la apoyéis Lo dicho bien tanto Subir videos a Youtube Y en Twitch Así que... Lo dicho gente, espero que os guste Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta mañana gente Chao